Gustavo primero, el estado soy yo. ¿Cómo tratará al próximo fiscal que él ternará? ¿Se intentó tratar al actual como su subordinado? Columna de Luis Felipe Henao para el diario El Tiempo. La afirmación del presidente que es el jefe del fiscal general no solamente es un error profundo desde el punto de vista constitucional, sino que resulta un atentado contra la separación de poderes y muestra nuevamente visos de la tiranía. En la Grecia clásica Aristóteles mencionaba que la diferencia entre la tiranía y la democracia estaba en que en la primera se ejerce un poder despótico sobre el estado, mientras que en la segunda hay una separación de poderes. Posteriormente en la República Romana, Cicerón ya hablaba de la importancia del equilibrio que debería existir entre el senado y la monarquía para el bienestar del estado. Sin embargo, todos estos conceptos fueron abandonados y con la caída de Roma, los reyes fueron acumulando todo el poder público, considerándose la cabeza de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El punto máximo de los adultos alcanzó con la creación de monarquías absolutas, en las cuales los reyes absorbieron todos los poderes, llegando al punto en que Luis XIV pronunció unas palabras que en cualquier momento diría el presidente de Colombia, el estado soy yo. Y como lo han señalado varios analistas, la constitución le quedó pequeña a nuestro monarca, que dice ser amigo de Jesús y que se compara con Moisés y es por esa razón que en declaraciones apuesto en entredicho la autonomía del Banco de la República, prisiona indebidamente al Congreso y ataca constantemente a los medios de comunicación que osan controvertir su narrativa, encasillándolo a todos en enemigos del pueblo y empleados del capital. Pero desde que llegó al poder, su principal objetivo fue atacar la rama judicial. No podemos olvidar el desplante a los magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema al no asistir a su posesión o el ataque al Consejo de Estado por suspender el decreto que otorgó funciones a Petro para el control de servicios públicos. Y, como si fuera eso poco, trató de cambiar la estructura de la Corte Suprema creando una sala de 20 magistrados y atentando contra la autonomía e independencia de la rama. La propuesta implicaba una sustitución de la Constitución. Afirmar que el fiscal es un subordinado del presidente viola de manera directa el artículo 249 de la Constitución, el cual no puede ser más claro. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Pero, además, esa manifestación vulnera directamente el principio de autonomía de la rama judicial, contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y reconocido ampliamente tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La afirmación del presidente es tan independible que demuestra que habló de una forma totalmente consciente. Por ello, lo que más preocupa no es lo que dijo sino la implicación que tiene frente al próximo fiscal que saldrá de una terna que él mismo laborará. ¿Cómo tratará el presidente al próximo fiscal que él ternará si intentó tratar al actual como su subordinado? Un presidente que piensa que el fiscal es un empleado es lo más peligroso que puede pasarle a una democracia. Ya César Ebecaria en su libro de los delitos y de las penas mencionaba que el peor peligro que puede tener un Estado es que la justicia se someta al soberano. Ya en el siglo XIX decía que los jueces sólo pueden estar sometidos a la ley, pero al parecer el fiscal será su empleado para hacer lo que le plazca. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia no se deje imponer a un cortesano degustado primero. La semana pasada fue al Congreso al que le declaró la guerra. Esta semana la rama judicial. ¿Qué sigue? Estoy por pensar que esta gran cortina de humo sólo estará dirigida a impedir al ente acusador investigar a su hijo y hermano, retrasar las graves denuncias de corrupción que ya asoman el Ministerio de Transporte y Deporte y tener una fiscalía maniatada que no se ponga a lo acordado con los narcotraficantes.